¿Cómo recuperar el interés de tu ex? Han pasado meses desde que terminó tu relación y por eso estás entrando a este video y te quiero decir una cosa. Antes de comenzar, quiero que estés muy segura o que estés muy seguro de lo que vas a hacer. Porque este video, yo te voy a enseñar cuáles son esos cuatro pasos importantes para recuperar el interés de tu ex. Pero ojo, como sí funcionan, es importante que te des cuenta si quieres reactivar esa relación. Quiero que te preguntes primero por qué terminaron. Porque a veces uno se enfoca en volver por la costumbre porque quizás esa persona te hacía sentir bien en los momentos que estabas solo, pero nada más. No pensaba en ti, no te daba ni un regalito, no te consentía. Entonces, piensa muy bien y quiero que me escribas aquí abajo también en los comentarios por qué piensas volver. Para que te vayas haciendo la idea a lo largo de este video y te vayas dando cuenta si si quieres lograr esa tensión. Yo me doy cuenta dentro de mis sesiones personales de coaching que doy en mi página web que la mayoría de las personas quieren volver con el ex. No por lo que la persona representa, porque a veces ni siquiera les encanta su personalidad. Es simplemente por no sentirse solos. Te quiero decir desde ahora para que te ahorres muchos disgustos y corazones rotos. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Muy bien. Entonces, comenzamos. Para poder recuperar la tensión de tu ex, es importante que lo primero que hagas, y escúchame muy bien, es que tengas paciencia. Paciencia. En no querer apresurarte y de pronto aparecertele por todos lados, ¿no? Como algún fantasma que ahora te ve y te alucinan en el celular y en los lados. Tu ex empezó a hacer su vida sin ti. Quizás lo hizo desde antes, por eso hayan terminado. Yo no sé, desconozco ahorita la historia, pero necesito que tengas paciencia y que no actúes por impulso. Porque las personas, cuando nos desesperamos, actuamos por impulso para obtener resultados pronto. Pero eso nada más te va a achicar la cuerda y te va a cortar cualquier comunicación que pudieras tener con él o con ella. Y hablando de la paciencia, me lleva también justo a este punto importante. Es que deja que esa persona se comporte como quiera. O sea, que se vaya. Deja de rogarle. Deja todo lo que tenga que ver con esa palabra. Es decir, la primera vez que terminó la relación, buscaste a tu ex y o no. Ahora, ¿te rogó por querarse o nada más se fue? ¿O tú fuiste la rogona o el rogón que le dijiste? Por favor, ándale, dame una oportunidad cuando te había tratado mal, mal y mal. Deja que se vaya. Ten esa paciencia. Demuestra un poquito de autenticidad y de confianza en ti mismo para que al momento en el que llegue a entablar conversación contigo por mensajes, que sí lo va a hacer, que no te vea desesperado o desesperado. Entonces, paciencia. Lo que pueden lograr en un mes, no trates de lograrlo en una semana o dos porque vas a arruinar todo. Dos, no hables de volver. El mayor error que hacen la mayoría de las personas al querer volver a tener el interés de su ex es oye, fíjate que quiero volver o como ves, pues porque no has hablado en meses o en semanas con esa persona como antes la hacías todos los días. Entonces, estás de oye, es que nada más te quiero decir que fíjate que sí estoy interesada de que... No. Como cualquier gran vendedor de carros. Nunca menciona la palabra vender. Inclusive el gran vendedor de carros no vende un auto, vende una experiencia. Y al momento de vender un auto o cualquier cosa, date cuenta, las personas que te venden también seguros de gastos médicos, te devuelven, te voy a dar seguridad, te voy a dar salud. Lo mismo necesito que empieces a proyectar. No decir la palabra volver. Alerta. Nunca vayas a decir volver. Pero sí decir el... Me encantaría volver a llevarnos de la manera en la que nos llevábamos. Me encantaría recuperar tu amistad. Me encantaría recuperar y volver a platicar, a ver qué sale. Sin expectativa alguna. Ojo, ven como también sigo vendiendo, pero por la tangente, por la tangente, eso les voy a pedir yo el día de hoy. Les voy a pedir que tengan paciencia y que número dos, muy importante, no digan que quieren volver porque eso te mata tus oportunidades y eso hace que la persona tenga mucho más ego y crezca su ego tanto que diga, ah, quiere volver. Entonces, la voy a hacer rogar o la voy a hacer rogar por un momento y no quiero que caigas en eso. Tres, coquetea. Coquetea no solamente un poco, sino arréglate un poquito, ponte el perfume favorito, la loción que le encanta y coquetea también haciendo sentir bien a esa persona. Es decir, le puedes preguntar no solamente de su día o de pronto decir un halago de se me había olvidado que tan bien te ves con esa camisa azul o cualquier cosa que haga sentir bien a la otra persona. Recuerden que las personas quieren estar en relaciones con personas que los hacen sentir mejor, no con personas que los hacen sentir peor. Y si te dejaron por otra persona es muy probable que tu ex estaba buscando algo que tú no le podías dar. A veces la gente ni siquiera vuelve con un ex o está en otra relación porque aman a esa persona, sino a veces porque te va a dar familia, te va a dar cosas que ¿tú qué sabes? Entonces, ojo con ese tipo de personas. Y cuatro, deja de resistirte y deja de querer controlar las cosas. Recuerden que el cambio es una constante que no podemos controlar y que siempre va a haber a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si las cosas no van de la manera que tú quisieras para poder recuperar el interés de tu ex, es importante que tú comiences también a entender que hay procesos que llevan distintos tiempos y cambios. Tú no eres la misma persona que eras ayer, antier, hoy en la mañana. Eres una persona distinta. Pero necesito que para que entiendas esto, tú comienzas a darte cuenta que tu ex también. Quizás estás hablando, tratando de conquistar a la persona del pasado que ya no existe. Aquel fantasma que tan solo te dejaba sin dormir en las noches. Piensa quién es tu ex, esa persona ahora. Quiero que le soluciones algo. ¿Qué busca? Seguridad, económico, bienestar, autoestima y tú entregaselo y dáselo sin pensar. Y no, no hablo de relaciones sexuales, hablo más bien de cuáles son esos actos que te va a acercar más a esa persona para que estés en su vida. Entonces, recuerden, es importante que ustedes la próxima vez que piensen en querer recuperar el interés de tu ex en cualquier manera, que pienses ¿por qué lo quieres hacer? Si realmente es lo mejor volver a destapar ese lugar que ya lo tenías muy bien calcificado y ¿qué beneficio te va a traer? Porque todas las grandes relaciones en la vida comienzan con una gran historia y yo quiero que esa gran historia la puedas, me la puedas contar tú. Así que, les mando un beso muy grande y les pido de favor que si quieran recuperar el interés de su ex no le hablen, no lo busquen, tan solo date tu lugar porque ahí es donde van a estar todas las respuestas. Chau. Chau.